Amigos de Frases de Boxeo, reciban un gran saludo, les habla su amigo Simón Piña. Nuevamente, el popular peleador Ryan García tiene su nombre en las marquesinas. Da de qué hablar por razones extra ring. Sabemos que Ryan es un muy buen peleador, que tiene el récord de 24 victorias, 20 de ellas por noca, y apenas una sola derrota ante el fenómeno Jervonta Davis. Y es una sensación, tanto en el ring, pero sobre todo fuera de él, por su gran carisma, porque su participación en las redes sociales es algo llamativo. Los jóvenes de su generación lo siguen con mucha atención, con mucha intensidad. De modo que Ryan es, aparte de un buen atleta, un gran vendedor. Casi todos los peleadores de su división desean una confrontación con Ryan porque tiene tantos seguidores que haría del pay-per-view o del seguimiento por las redes sociales algo verdaderamente notorio y produciría mucho dinero en un tiempo como este donde han bajado ciertos valores económicos relacionados con el deporte y particularmente con el boxeo. Lo que sucedió con Ryan es que aparecieron en las redes sociales unos mensajes, algunos de ellos con una voz parecida a la del propio peleador, en los cuales él dice que está muerto, dice que se siente mal, que tiene problemas mentales. Hay una cantidad de mensajes diversos en los cuales, bueno, en todo sale mal parado Ryan. Y ya les digo, su gran cantidad de seguidores pues se preocupan, sus asesores en cuanto al boxeo también y sus familiares también se sienten afectados, alarmados, y quieren saber qué será lo que en realidad le pasa al peleador. Sobre todo desean que todo esto sea falso y que el peleador se encuentre en perfectas condiciones como ha estado últimamente. Lo que sucede es que si fuese verdad significaría que Ryan o pudo haber ingerido alguna pastilla que lo desestabilizara, algo para dormir, le provocara insomnio o cualquier otra sustancia que fuese más allá de lo permitido. Sería cuestión de que detecten, le practiquen algunos exámenes y se pueda saber qué es lo que sucede con el popular peleador. Ryan ya hace un par de años tuvo un problema más o menos parecido. Dijo que se retiraba del boxeo un tiempo para resolver algunos problemas mentales que tenía, depresión, se sentía de mal humor, no andaba bien, un poquito problemas con el equilibrio. Así que todo el mundo en el boxeo lo disculpó, incluso lo esperaron, pasó un tiempo sin boxear, luego anunció que volvía, incluso él dejaba abierta la posibilidad del retiro total. Sin embargo volvió e hizo dos buenas peleas con el dominicano, el abejón Javier Fortuna, a quien noqueó un 6 asaltos, se enfrentó también al inglés y excampeón olímpico Luke Campbell. A este lo noqueó por ahí al noveno y después de ir a la lona al comienzo de la pelea, fue una pelea bastante interesante que puso a prueba el poder asimilativo de Ryan, pese a que fue a la lona, se levantó, tirar a Campbell, que es un buen peleador, y noquearlo ya pasada la mitad de la pelea. Fue una demostración que dejó una buena impresión del poder asimilativo y la capacidad de reacción de Ryan. También con el abejón Fortuna, aunque en este combate el abejón Fortuna ya lució un poco decadente, no se vio aquel abejón Fortuna que fue campeón en los Ligeros Juniors, y fue superado por Ryan quien atacó incesantemente al dominicano y lo sometió sin ninguna objeción. En la pelea, que recordamos todos, la pelea con Gervonta Davis, Ryan en el segundo asalto pegó un buen golpe a Gervonta, y cuando trató de atacarlo, estaba midiendo a ver si remataba, vino Gervonta con un gancho de izquierda que lo conectó y lo tiró a la lona. De ahí en adelante, Ryan estuvo precavido en los rounds siguientes 2-3-4, después fue ajustando y cuando ya estaba volviendo a tomar la ofensiva, en el séptimo, recibió castigo a la línea media de parte de Gervonta y ahí se quedó. Fue una pelea en la cual tuvo un par de momentos felices Ryan, pero en general no fue lo que se esperaba, no opuso la resistencia que muchos creían que podía desarrollar Ryan, porque incluso creían que Ryan García no eran pocas las personas que creían que Ryan García podía noquear a Gervonta Davis. Bueno, Ryan García continuó con su carrera, pese a que en esta falló, se podría decir simplemente en esta falló Ryan. Por lo demás, todos sabemos la calidad de Gervonta Davis, que es otro muchacho con problemas, que ha sido detenido por violencia doméstica. Los boxeadores, algunos, pues, pasan por algunas situaciones incómodas, como todos los seres humanos tienen sus altas y bajas. Ryan García está ahora entre pelear en peso ligero o subir a super ligero. El combate está pautado, aún para el 20 de abril, como si no hubiera pasado nada. Hay que comprobar que pueda estar sucediendo algo para que entonces se piense en una modificación de la fecha. Pero hasta los momentos, todo parece indicar que la pelea va el 20 de abril, con el campeón de los super ligeros, David Haney, que está invicto en 31 peleas. Pero hay un detalle con David Haney. Él es un gran estilista, un hombre alto, con buen alcance, domina el arte del boxeo, sabe pasar el tiempo, esquiva, se agarra cuando hay peligro, sabe lanzarse al ataque si hace falta, pero no lo hace mucho. Y David Haney, pese a que es el campeón, ha reinado en dos divisiones, en el ligero y en el super ligero, y ahorita es el campeón. Sin embargo, David Haney no es atractivo al público, no tiene ese carisma que tiene Ryan, no tiene la pegada que tiene Ryan, que gana por nocavo y emociona al público californiano y al público mexicano por estar emparentado con ambas naciones. Bueno, esto es lo que pasa con David Haney, que no es atractivo al público y aún cuando defienda su título muchas veces y gana en forma, digamos, clara, generalmente por decisión, pero le caería bien a David Haney una defensa en la cual enfrentar a un hombre carismático que sí vendiera el pay-per-view, que sí fuera, digamos, atractivo en la taquilla para lograr un buen dinerito. Lo que le sobra a Ryan, Ryan pelea con quien pelea, genera dinero. Así que esta pelea está pautada para el 20 de abril. Por supuesto, de aquí en adelante deberemos medir qué es lo que ha sucedido con Ryan, si lo que se dice hasta los momentos, cuánto tiene de verdad y si amerita que la pelea fuese pospuesta o suspendida o se realiza en caso de que la cuestión sea una falsa alarma. Estamos ahí todos pendientes de lo que va a suceder. Ryan García sigue entonces, como llaman en la picota, esperaremos qué es lo que sucede por eso por el lado fuera del ring. Dentro del ring también veremos cómo se defiende ahora en lo súper ligeros contra un hombre como David Haney, que es incómodo, que huidizo. ¿Qué va a hacer Ryan para cortarle las salidas a David Haney? ¿Qué puede hacer Ryan? Que no es poca cosa porque Ryan pega. Porque recordemos que Jorge Linares, cuando se enfrentó a David Haney, en el décimo round, ya sonando la campana, le conectó un gancho de izquierda y David Haney se resintió y lo vimos caminar hacia su esquina prácticamente gateando. Creemos que los puños del Ryan García de hoy son más fuertes que lo del Linares que se enfrentó a David Haney. Lo que quiere decir que si Ryan llega a pescar a David Haney, lo podría poner en problema. Y ahí es donde tenemos que ver si Haney tiene la capacidad de remate, tiene la sangre de Guerrero, tiene eso que llaman la chispa asesina, los que exageran en sus términos, para liquidar a un David Haney que atraviese por un problema como este, porque lo hizo sufrir Jorge Linares. Todo eso estaría por veces, la mayoría de los entendidos dicen, que la esgrima de David Haney más el boxeo sumado, al boxeo un poco irregular de Ryan García, no le van a dar, no le van a alcanzar al californiano como para destronar a David Haney. Pero pelea son pelea y en un ring pasa cualquier cosa. Y además les digo, Ryan García todavía guarda en los aficionados una esperanza como para que puedan ligar, que aparezca en él ese superhéroe que ellos admiran. A ver si a Ryan se le sale la clase y logra pegar un puño y alcanzar un triunfo sobre David Haney. Lo que no pudo hacer ni Vasil Lomachenko, no pudo ser Regi Progre. Pero recordemos que Ryan, con todo y sus defectos que pueda tener, cuenta con el divino don de la pegada. Todo esto está en juego y como dicen los cables, las noticias, se encendieron las alarmas porque todas estas cosas peligrarían si es verdad que Ryan tiene algunos de los problemas que se señalan en estos videos, en estas grabaciones. Todavía estamos en duda porque sabemos tantos comentarios que oímos de la inteligencia artificial, de los adelantos técnicos, que se puede falsificar la voz de cualquier persona y decir un texto o un contenido igualito con la misma voz sin que la otra ni siquiera esté enterada de lo que está sucediendo. Cualquier cosa puede ser. Puede ser también que le hayan hackeado la cuenta. Ya les digo tantas cosas que hay hoy en día en las redes sociales. De manera que esperemos que todo sea una falsa alarma y podamos tener el 20 de abril a Ryan García buscando el título mundial súper ligero, tratando de destronar a David Haney y los parciales, los muchísimos parciales seguidores de Ryan, pues que lo estén apoyando. Esperemos entonces que esto no sea nada, que sea una falsa alarma y que el 20 de abril se suba a un cuadrilátero Ryan García contra David Haney. Ryan pues tratando de conseguir su gran objetivo en el boxeo que es coronarse campeón mundial. Vamos a estar todavía pendientes en el desarrollo de los acontecimientos. Un saludo.